Yo me he reunido con los intendentes, o sea que con las autoridades constituidas, para explicarles de que íbamos a tener las elecciones de los cargos provinciales en junio. Y ahora estamos con ustedes, para ir hablando, contando, escuchando y viendo. Pero es que con ustedes estuvimos siempre nosotros. No aparecemos ahora como van a aparecer muchos seguramente, y con palabras muy elocuentes, descalificando, creando la discordia entre nosotros, el odio. Pero lo importante es saber cuál es su objetivo con esto. Nosotros ya decimos bien qué objetivo tenemos con estas tres banderas, la felicidad del pueblo, la grandeza de la nación. Ellos no nos dicen cuál es su objetivo. Y bien, dijeron aquí lo que se expresaron anteriormente. Ya vimos cómo ellos utilizaron la desgracia de tener fallecido en Formosa para poder posicionarse por un cargo. Porque quien era el juez subrogante, y el que actualmente es su jefe de campaña, era el abogado que presentaba los escritos y él dictaminaba. Y siempre dictaminaba en contra de los intereses del pueblo de Formosa. Porque no teníamos otra forma de actuar. A mí me trataron de todo, me dijeron que era dictador, que era una crueldad terrible. No, no, lo que pasa es que a mí me interesaba más la vida del formoseño. Y cuando hay una pandemia, es una enfermedad que ataca al mundo entero. Y una pandemia de una enfermedad que nadie sabía qué era, cómo era, cómo se comportaba, no estaban en los libros. Bueno, quiero aclarar esto nada más porque todo esto, esto le sirvió a ellos para tener un cargo de diputado nacional, le sirvió para hacer algunas diputadas o diputados a nivel provincial, algunos concejales. Bueno, esto es lo que no tenemos que olvidar.